Música El jueves 24 de noviembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad con la presencia de Federico Bernal quien expuso sobre el tarifazo y la energía como variable de ajuste Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio Bueno, un poco en la charla, lo que conversamos inclusive después que se dieron en el debate con los alumnos es que la energía debe ser pensada en función de nuestro interés, del interés de la ciudadanía es decir, contemplada no como una mercancía, como un commodity sino como un bien estratégico, universal es decir, que debe crecer su accesibilidad para un mayor número de compatriotas de forma progresiva, permanente la energía como motor para un proceso de industrialización, de desarrollo inclusive como motor también para el desenvolvimiento del aparato científico tecnológico Así se implementó, así se usó, para esos fines se puso en marcha el Plan Energético Nacional y por ende la energía en los últimos 12 años Ahora, lo que está pasando del 10 de diciembre de 2015 a esta parte es todo lo contrario, es la energía como una mercancía no hay un Ministerio de Energía, hay una Cámara de Empresas con poder ministerial ahí están las petroleras y están las empresas de distribución y transporte y generación de energía eléctrica y eso explica el tarifazo, explica una energía cada vez más cara, cada vez más inaccesible para la población provincias que en invierno último, sobre todo las zonas con familias más vulnerables tuvieron que acceder a comprarse leña, en el mejor de los casos o que les repartan leña porque no podían pagarse la garrafa bueno, el tarifazo, el incremento exponencial, los nuevos cuadros tariferios para el gas y la electricidad tienen que ver con esa concepción mercantilista, privatista de la energía Los días 23 y 24 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestra Universidad se presentó la producción de trabajos de alumnos de diferentes carreras del Instituto de Ciencias de la Salud estas jornadas, que se enmarcan dentro de la Semana de la Salud fueron organizadas por el Instituto de Ciencias de la Salud Bueno, es una jornada, una especie de feria donde tratamos de que los alumnos de primer año del ciclo básico de salud que son comunes a todas las carreras del Instituto puedan mostrar lo que estuvieron trabajando durante el año la producción final lo que tiene que mostrar es cómo se integraron los conocimientos de las asignaturas en una producción y se tocan varias temáticas la que estamos viendo ahora son, la mayoría trabajaron dengue bueno, porque es una enfermedad que está muy presente y que nos interesa mucho que los estudiantes la trabajen y que vean integralmente el problema no solamente con un problema desde el punto de vista de salud sino todo lo que rodea al dengue cómo fue históricamente la problemática social que viene asociada al dengue y bueno, hay otros trabajos que van desde derechos de los pacientes, la ley de salud mental bueno, la idea es que muestren que estuvieron trabajando todo el año y cómo este trabajo muestra la integración de todos los contenidos como sabemos nuestra universidad aborda las temáticas del territorio no se desprende de eso queremos que nuestro perfil de profesionales tenga que ver con el territorio y con las problemáticas de la gente entonces, bueno, esta muestra es un poco el correlato la conclusión de estas temáticas que fuimos trabajando durante el año bueno, con esta propuesta de la muestra no nos queda lugar para poder pegar todo lo que estuvieron haciendo estamos esperando que se abran paso algunos afiches que ya han estado explicando ellos mismos han hecho una clase al público han hecho maquetas entonces, fue un cierre de cursada muy lindo realmente muy satisfactorio el martes 22 de noviembre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un taller vivencial sobre discapacidad a cargo del equipo de la ONG CILSA el taller estuvo destinado a los trabajadores no docentes de la universidad y fue organizado por el área de discapacidad de la unidad de asuntos estudiantiles porque la idea es comprometer a todos los docentes en este trabajo que es serio de pasito a pasito de lo que tiene que ver con el ingreso de la discapacidad en la universidad hoy convocamos, juntamos el cierre de la capacitación de los docentes con la invitación a los no docentes de cualquier manera para ello tenemos previsto para el próximo año una capacitación específica porque los no docentes están muy en contacto con nuestros alumnos con discapacidad y sabemos que contamos con ellos y la idea es darle más herramientas de trabajo bueno, estamos invitados hoy por la comisión de discapacidad de la universidad Arturo Jauretche somos de CILSA, una organización no gubernamental que trabajamos en pos de la inclusión de las personas con discapacidad y desde ese lugar es la invitación y hoy vamos a estar haciendo esto de ponernos en el lugar de una persona ciega una persona en silla de ruedas, una persona sorda trabajar un poco la idea de romper ciertos prejuicios que puede llegar a haber en torno a la discapacidad y más que nada en un ámbito universitario seguramente la universidad tiene muchos alumnos con algún tipo de discapacidad y es interesante también trabajar hoy con los docentes y no docentes en torno a esto básicamente entendiendo más que nada qué tipo de discapacidad y de qué manera poder trabajar a nivel de diferentes estrategias diferentes dinámicas y es mínimamente no venir con un manual ni con ningún manual de recetas sino con algunas sugerencias de qué manera poder trabajar la temática de la discapacidad en el aula el lunes 21 de noviembre en el auditorio de nuestra universidad se presentó el grupo folclórico ruso Grenada con un espectáculo de canciones y danzas típicas de Rusia en el que también estuvieron presentes canciones latinoamericanas esta actividad fue organizada conjuntamente con el Centro Ruso de la Cultura y la Ciencia Casa de Rusia en Argentina la Dirección de Relaciones Internacionales y el Centro de Política y Territorio El grupo Grenada es un verdadero fenómeno en la vida musical rusa yo creo que es el único grupo musical en nuestro país cuyos participantes tocan todos los instrumentos del mundo y cantan en todos los idiomas del mundo dando la preferencia al idioma ruso y al idioma español un rachillo de nichas, sol y acuada los ángelos abrigos, la luna clara han visitado muchos países del mundo han visitado casi todos los países de América Latina y son verdaderos embajadores de la paz, de la amistad y de la cultura rusa los contactos que establecimos entre la Universidad de Jauretche entre la Casa de Rusia son los contactos en el campo cultural y en el campo educativo nosotros hemos prestado nuestra colaboración para que el señor rector de la Universidad y otros representantes de la Universidad puedan visitar Rusia y lo hicieron han firmado los acuerdos Marco dentro de los cuales van a trabajar con sus colegas rusos y esperamos que los resultados de este trabajo van a ser para el beneficio de ambas partes el miércoles 23 de noviembre en el auditorio y el hall central de nuestra Universidad se realizó la muestra anual de talleres de UPAMI esta actividad fue organizada por PAMI la coordinación de centros locales y la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio hoy estamos haciendo el cierre anual como hacemos siempre para que todos puedan ver lo producido en cada taller este año tuvimos lo de audiovisuales que es lo que vimos en el auditorio con el noticiero el corto de caperucita lo que pudimos apreciar de radio otra cosa que hicimos este año fue participar en los torneos y la universidad estuvo representada a través del taller de arte y de literatura ganamos las etapas locales, llegamos a la regional también los chicos de computación los chicos hicieron una mateada de integración bueno, feliz y muy bueno el balance y cada taller hizo la muestra de su taller están los chicos de los talleres de los derechos de las personas mayores de arte, de computación el taller de memoria narradores orales escritura creativa ecología que hicieron que el furor son las cocinas solares que hicimos este cuatrimestre las disecadoras de vegetales así que bueno y también tenemos el taller de historia que hicieron la línea de tiempo bueno, en los audiovisuales estuvieron los chicos de radio periodismo cine ahora van a ver los chicos de danzas nativas y cerramos la muestra con la muestra del taller de percusión cada año hicimos un tratamiento distinto del lenguaje audiovisual el primer año realizamos un proyecto documental el segundo año un proyecto de ficción que es este que acabamos de ver que se llama La Cita de Caperucita y en el 2016 estamos trabajando un proyecto que integra documental, ficción y animación stop motion eso lo vamos a ver el año que viene el corto que vimos hoy fue el resultado de pensar relatos clásicos pero como disparadores para pensar para reflexionar sobre la situación actual en la que vivimos y el cuento clásico de Caperucita Roja nos disparó pensar sobre la violencia de género sobre el lugar de la mujer en la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!